Bienvenido a Movimiento Cripto. Shiba Inu no planea dejarse vencer por la tendencia bajista que está sobre él, por lo que han decidido anunciar los nuevos proyectos que se verán en el 2022. Con la esperanza de que el token pueda aumentar su valor, Doggy Do ha lanzado su primera fase beta, mejor conocida como DAO 1. ¿De qué se trata? Al parecer hay mucho reservado para el ecosistema de Shiba Inu que los desarrolladores aún no han contado. Lo único que se sabe es que SHIB planea convertirse en una de las criptomonedas más queridas compradas y buscadas del 2022, y en el siguiente video te contamos cómo lo logrará. Camiones de Shiba Inu se esparcen por el mundo Ya que SHIB es una moneda digital, el término de Shiba Inu se esparce en camiones por el mundo no es algo literal. Lo que se quiere decir es que existen cierta cantidad de camiones que han sido decorados con el logo de Shiba Inu, y la frase Shiba Inu parte a la luna. Y al parecer, estos vehículos están alrededor del planeta, aumentando la popularidad del activo. Aunque no se sabe de quién fue la iniciativa, existen algunas teorías que comienzan con una entrevista que tuvo Shytoshi Kusama hace un año, donde decía que para el próximo, es decir, este 2022, se tendría una nueva forma de propagandas que elevarían la popularidad de Shiba Inu. ¿Será esta la idea del creador? Sin embargo, como se mencionó, es solo una teoría. La otra opción es que se trata de personas que han decidido hacer promoción a Shiba Inu de manera individual. Si es así, dichas personas merecen un gran aplauso. Y es que nada demuestra más la fidelidad y la confianza en el proyecto que este tipo de actos. Malas noticias alrededor de Shiba Inu Aunque estemos acostumbrados a escuchar solo buenas nuevas del proyecto, hay veces donde cosas malas suceden. Y esta es una de ellas. Según YouToday, el dominio de las carteras de Shiba Inu en la red de Ethereum ha venido disminuyendo tras la caída de su precio. Al parecer, solo 1.7 mil millones de dólares están en manos de las ballenas, por lo que el dominio pasó de ser del 12 al 5% aproximadamente. Esta reacción se ha venido viendo luego de que el precio de SHIB se desplome. Y es que algunos inversores no planean perder su capital, por lo que decidieron vender sus tokens. Sin embargo, no son solo malas noticias. Lo que sucede es que los inversionistas que se han retirado son grandes comerciantes que ya han visto pérdidas. Sin embargo, para los inversores minoristas, el hecho de que SHIB caiga es simplemente una oportunidad de compra, por lo que más holders se han unido al proyecto. Por lo tanto, paciencia Shibarmy, que de esta saldremos. Nuevos inversores ingresan al proyecto tras su inminente caída de precio. Aunque acabamos de decirles que el dominio de las carteras ha disminuido, al parecer los holders han aumentado. Y es que ciertamente grandes inversores han decidido vender sus tokens. Sin embargo, para algunos comerciantes o inversionistas minoritarios, el hecho de que Shiba Inu esté bajando su precio se trata de una oportunidad para generar grandes compras de tokens. Es por eso que la recuperación de inversores es de al menos un 25% más grande de lo que se esperaba. Esta noticia es sumamente importante, ya que demuestra la fe de las personas sobre el proyecto, que no importa cuántas veces su precio decaiga, ya que siempre habrá una oportunidad para comprar más tokens e impulsar el proyecto. Por otra parte, grandes noticias se están acumulando alrededor de Shiba Inu y todo gracias al lanzamiento de Doggy Dao. Doggy Dao será lanzado en dos fases. Antes de hablar de las fases de Doggy Dao, explicaremos brevemente de qué se trata este proyecto y cómo hará el bien para la comunidad. Para los que no lo saben, Doggy Dao es una organización descentralizada que será dirigida por la comunidad Shibarmy en conjunto con los desarrolladores de Shiba Inu. Tras el anuncio del lanzamiento de su fase beta, Dao 1, los inversores que se han mantenido fieles al proyecto Shiba Inu han demostrado su gran emoción y esperan que los desarrolladores compartan más información acerca de lo que serán estas fases y cómo beneficiará al ecosistema Shiba Inu. Para Dao 1, se espera que la comunidad reciba el poder de tomar decisiones en cuanto al proyecto Shiba Inu se refiere y lo que se incluirá en ShibaSwap 2.0. Por otra parte, para Dao 2, el cual aún no tiene fecha de salida, se espera que las propuestas que la comunidad ha otorgado a los desarrolladores puedan llevarse a cabo de manera segura. Definitivamente, esta organización solo traerá grandes beneficios al ecosistema. Gracias por haberte quedado hasta el final. De verdad, eso significa mucho. Nos vemos en el próximo video.